Enganches Aragón y Toucar presentaron en Automecánica Frankfurt 2022 un ambicioso proyecto de digitalización basado en tres pilares. Aragón Visual, completos vídeos paso a paso de montaje de enganche y kit eléctrico traducidos a cinco idiomas. App Enganches Aragón, una nueva aplicación que permite reconocer automáticamente mediante OCR que enganche necesita un coche, hacer los informes de conformidad de forma automática y muchas otras funciones. Y finalmente su nueva web, con más información de producto y más funcionalidades para el cliente. Además, la empresa dio a conocer dos nuevos portaequipajes, Toubox Evo y Toubox Camper, ideales para furgonetas porque se desplazan lateralmente y permite abrir los vehículos, así como sus nuevas bolas y kits electrónicos.